Como hace quince años, en un día tan especial, la luz de una nueva vida nos vino a alumbrar. Como hace quince años, en un día tan especial, cuando llenaste tu única alma de un amor y felicidad. Como hace quince años, en un día tan especial, como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial, como una reina. Eres tan bella, con esos ojos, que Dios allí te regaló. Una princesa, que de su pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace quince años, es un día tan especial, con tu hermosa piel de seda y aroma de jazmín. Como hace quince años, es un día tan especial, como hace quince años, hoy te miras como un ángel celestial, como una reina. Como una reina, eres tan bella, con esos ojos, que Dios allí te regaló. Una princesa, que de su pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace quince años, aún conservas la inocencia, dejé a niña, con muñecas de amor. Como hace, como reina, eres tan bella, como una reina, con esos ojos, que Dios allí te regaló. Una princesa, que de su pelo, que desde el cielo, Dios con cariño nos mandó. Como hace quince años, es un día tan especial.